¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Para mí tendría que estar la Nelson Cam siguiéndolo por los pasillos de la radio. ¡Ay, sería genial! Yo le cedí mi aposento. ¡Para, para, para! Voy a hacer otra pregunta. ¿Está el presidente? No, no. El presidente está con nanas. Imaginate que antes que el oro no va a venir el presidente. El presidente está con nanas. Sí, está... Ah, está pachucho. Está un poquito descompuesto. Logió Pedro Sánchez y quedó así. Bueno, atención. Se se acerca. En tres, dos, uno. Está el señor Nelson Castro. ¡Bienvenido a la Argentina! A la pelota. ¡Bravo! Bueno, ahí está llegando Nelson. Llega apurado, llega apurado. Transmití, por favor, este momento. ¡Por Dios! Mirá, qué relato emocionante. ¡La hipopirra! ¡Bienvenido al invierno! Yo estoy en una silla de nanos, viste, pero bueno. Una chaqueta cuadritos. Una chaqueta azulina. Ah, muy bien. Esto es pie de pu. ¿Cómo se llama? No, esto es una trama. No, es un escoyer. Una chaqueta tramada, azulina, con cuadraditos rojos. Sí, yo diría un blazer. Blazer. Chaqueta es más informal. Good. Blazer. Con chaleco al tono. Con chaleco al tono. Chaleco azul. Azul marino. Y chalina al tono. Sí, pero perdón. Con corbata rayas del casi mismo color que el blazer. No, perdón. Camisa rayas. Camisa, camisa. Igual que el saco y la corbata que corta y es el detalle de todo. Increíble. Increíble. ¿Cómo estás? Increíble. Y yo vestida de tini, casi. Estás de tini, pero qué tini. Pero qué tini. No. Escuchen. Chicos, es muy importante lo que va a pasar porque tenemos cuatro premios para nosotros. ¡Opa! ¡Opa! ¡Tremendo! La consigna era, atención, ¿a quién invitarías a salir? Sí. ¿A qué famoso invitarías a salir? Y vamos a empezar por quién se lleva el pack Alegría, que son las entradas para ver a Tariko Onderrotenberg. Se han de Termos y Mabeles en el Teatro Politeama. ¡Alto regalo! A ver. Hola. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Gael. Los tres últimos números de mi DNI son 434. Y yo invitaría a salir a Guillermo Franchella porque para mí es un emblema argentino. Felicitando y ganando a Argentina ayer, qué mejor que invitarlo a Franchella. Hoy dijimos, qué hermosa mañana, ¿verdad? Claro. Mando un beso. Cristina, te quiero un montón. Son una mesa espectacular que alegran los oídos y nos informan y están siempre junto a nosotros. Pero yo quiero un montón. Gracias por ser compañía. Ay, Alegría, Alegría, Alegría. Aparte, ella invitó a salir a Franchella y se va a reír con Tariko. Pero igual, qué lección hizo, ¿eh? Qué lección, ¿eh? Porque ahí te divertís, aprendés, conocés a un simpático. Qué lección. Ahí, pero al blanco. Muy buena, muy buena. Pero les quiero decir algo. El próximo premio que vamos a entregar es un pack para ir al circo para seis personas. ¡Hala! Una familia. ¿Me sirve? Voy a decirles, invitó a salir a un conductor de esta radio. ¡Epa! No. Sí. A ver. ¿Quién será? Cristina, soy Cristina Pérez de Floresta y mi documento termina en 1.96 y invitaría a almorzar o a cenar a Babi. ¡Al Babi! ¡Claro que sí! Muy bien, Babi. Impresionante. Que se va a divertir, se va a divertir. Impresionante. Lo llevas al circo a Babi. Le podés llevar a Babi, a tu marido, a tus hijos. Claro. Porque son seis entradas. Claro. Espectacular. Cris. Aparte, Cris. Cris. Cris, 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 Cris. Muy bueno, muy bueno. Bueno, atención, porque hubo una persona famosa que fue la más elegida para salir. Mira. Y en este caso, es la persona que se va a llevar el pack cine y helado. Mira. ¿Quién fue la persona famosa más elegida para salir? A ver, a ver, a ver. Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Soy Susana de Villa del Parque. Me invitaría a salir a Nelson Castro. ¡Ja, ja, ja, ja! Me salí a escuchar música, a charlar. Música. Me invitaría a la vida y agradecerle. Me invitaría yo. Mira. Por todo lo bueno que nos da a todos. Y sería filosofía, medicina, inteligente, bueno, todo eso. Eso es el juror de la señora. Es el nombre de la semana. 8-14. Le mandamos un beso. Un beso. Qué buena elección también. Es verdad. Viste que enumeró Nelson. Qué la información. Vas a escuchar de música, filosofía, todo. Nelson te da cuenta que Nelson es como un amuleto de la gente. Es un amuleto nuestro, es un amuleto de la gente. Increíble. La gente lo pide y lo quiera Nelson. Te digo, nadie quiso salir con Nacho Artelio, Cristina. Claro, nadie, nadie, nadie. Pero ¿por qué quieren salir con él? Porque Nelson es el amuleto de todos. Bueno, quisiera ver los segundos y terceros. Pues estos chicos están ahí seguramente. Pero atención. Atención. Porque vamos a hacer justicia. ¿Por qué digo? Porque siempre los mensajes que ganan el premio mayor generalmente son grabados. Claro, claro. Pero hoy no es grabado. Cambiaron las reglas. Son fechas de corrupción. No, porque los leímos, los leímos al aire. ¿El reglamento qué dice? No, puede ser grabado o escrito. Correcto, correcto, correcto. Si el reglamento dice eso. Atención, porque se va a ganar este oyente o esta oyente. Sí, claro. Avísenme cuando estemos listos. Claro, claro. Qué momento. Se va a ganar. ¿Qué? No. Se va a ganar el gran premio que le pintan la casa. Ay, el que me gusta a mí, el que me gusta a mí. La consigna era, ¿a qué famoso invitarías a salir? Decilo, Mariana Fretes, ¿a quién invitarías a salir? Ay, a Daniel Balmaceda. Muy buen. Muy buen. ¿Y a dónde te irías con Daniel? Amigo de la casa. Sí. ¿A dónde te irías? A recorrer el norte argentino. Qué lindo. ¿Por qué dijo así? Además, aprendería un montón. Aprendería un montón. Todos valores en el aprender. Mariela, te ganaste que te pinten la casa. Qué grande, Mariela. Mariela. Qué bueno. No puedo creer. ¿Dónde estás? Ay, Dios. No puedo creer. Estoy en este momento parada en la costanera de Bariloche. Mirá, que me era nieve. Un poco menos de envidia nos podés generar. Nada, vengo del negocio que vende leña, que cerró. Mirá, claro, claro. Sin leña. Se quedó sin leña, claro. Escúchame. Escúchame una cosa. Está emocionada. ¿Y hace cuánto no pintabas tu casa? Ay, no. Puf. Hace 20 años fácil. Oh, vamos todavía. Qué lindo. Qué bien. Qué alegría, Mariela. Pero pará, pará, pará. No. Tenés que decirnos nuestra frase. ¿La conoces a nuestra frase? Sí, claro, claro, claro. Yo no. Ay, no, no. No, 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 no. Yo estoy... Claro, no, por... Pará, yo te voy a ayudar. Sí, te ayuda Cristina. Sí, 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 sí. Porque seguramente escuchás... Tranquila. Claro, tranquila. No es la mala. Que Rivadavia es la radio de tu vida, ¿o no? Ay, sí, claro, sí. Bueno, decilo vos. Vamos, vamos. Rivadavia es la radio de mi vida. ¡Ah! Ahí está. Ah, viste, qué bien te salió, Mariela. ¿Y vos naciste en Bariloche o te fuiste a vivir a Bariloche? No, yo soy nacida en Moreno, provincia de Buenos Aires. Mirá, mirá. A los 16 años me vine para acá y armé mi familia. ¡Qué lindo! Yo estoy estudiando en Buenos Aires, en capital. Bueno, yo te cuento que queríamos llamar a Daniel Balmaceda para que te salude, pero no nos atiende. ¡Qué lástima! Vive por Uruguay, pero tuvimos la intención, quiero que sepas, ¿eh? Sí, la verdad que fue muy emotivo el otro día cuando le hicieron... ¿Quién le hizo la nota? Luis Navarrete le hizo la nota. Mira, 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 mira. Sí, bueno, no, me la más he visto. Y bueno, Mariela, digo, ¡ay, qué fantástico! Bueno, Mariela, ¿y qué haces vos? Eh, no, no. Bueno, ahora estoy entre ama de casa y tengo, sí, unos departamentos y, nada, mi marido comerciante y así. Se las arreglan, se las arreglan, claro. Bueno, me encanta, ahora le vas a llevar esta noticia. Sí. ¿De qué color vas a pintar? Un saludo especial a Nelson. Sí, bueno, acá lo tenemos. Bueno, lo conocí, bueno, primero, felicitaciones a los dos por los Martín Fierro. Gracias. Y Nelson, mi papá tuvo muchos años una radio, la primera FM de Bariloche. Ah, claro, FM del Lago fue. Me vino a dar una charla, espectacular. Sí, claro, claro. Y bueno, creo que después incluso hasta cenamos juntos. Sí, 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 junio del 95. Ah, Nelson. O sea, Mariela cumplió el sueño de las oyentes que querían cenar con Nelson. Conocí al papá y a la mamá, así que te mando un beso grande y un beso para ellos. Qué locura la vida. Qué locura, no toda la historia a la vuelta. Qué círculo. Bueno, Mariela, ¿de qué color vas a pintar? No me contestaste. Tiene un natural sucio. Ah, bueno. Claro, claro. Un natural sucio. Y claro, para Bariloche sí, claro, claro. ¿Cómo se llama? Diría un gris, un gris capaz. Los grises están muy de moda en la arquitectura. Sí, sí. ¿Y cómo es cuando tiene como una mezcla con otro color? Un satilado, decís vos. Sí, o algo así, para disimular cuando se ensucia. Ah, claro, claro. Sí, porque blanco, 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 es más Bariloche con algo. Sí. Claro, los amigos de Pinturas Premier les agradecemos por este premio. Perfecto. ¿Tiene familia ella? Sí, sí, ya dijo. ¿Su marido y chicos tienen? Chicos, perritos, ¿qué tenés? Sí, sí, que están estudiando. Tengo tres hijos estudiando en Buenos Aires, Juliana, Facundo y Tiago. Ah, el más chiquito ahora está de vacaciones. Bueno, te pueden estar escuchando. Es una semana largo acá. Espectacular. Bueno. Espectacular. Un abrazo gigante, María. Un beso muy grande, ¿eh? Beso. Muchas gracias, muchas gracias. El domingo si pasa pasa. Vamos, 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 no te olvides escuchar si pasa pasa conmigo. Vamos, 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 vamos. Qué lindo, qué lindo momento con la gente. Qué locura. Es una cosa fenomenal. Lo genera la radio, ¿eh? Sí. Qué locura. Qué memoria, Nelson, ¿te acordabas de la cena esa? Me acuerdo, me acuerdo, junio del 95. Sí, 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 sí. Un frío. La precisión. Hacía un frío, sí, para el FM del Lago. Vamos a dar una conferencia, sí, gente muy buena, muy buena gente. Muy buena gente. Bueno, ¿cómo van pasando el fin de semana? Super Archie Extra Largo. ¿Para quién, Nelson? Pero más allá. No, no, para nosotros. Nosotros por ser que trabajamos. Les digo la verdad. Nosotros ayer y hoy hicimos programas tan intensos y con todo que a mí me gusta porque viste que a veces los días de feria no tenés programa y nuestra productora Sol sacó programones. Nuestro equipo acá entero hizo programones, así que... Sí, 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 pasan esas cosas. No sé si van a poder mejorarnos. No, muy difícil. Muy difícil. Es que la actualidad no se toma feriado. No, claro, es más en la Argentina. Totalmente. No, miren, más en la Argentina. Es un imposible, es un oxímono. Bueno, pero también es lindo porque despuntamos el vicio. Yo la verdad que la pasamos bárbaro. Sí, totalmente. Y llegamos rápido a la radio. Totalmente. Y estacionamos en cualquier lado. Sí, sí. Bueno, digo, quiero decir, estacionamos rápido. No sabés lo que valoro eso. Sí, claro. Los feriados. Claro, claro, claro. Si hoy no nos quejamos de las bicisendas. No, no, no. Es que la ciudad está, realmente está fatal, ¿eh? Está fatal la ciudad. En algún momento, digamos, las autoridades van a tener que encarar algunas cosas que tienen que ver con el tránsito, la limpieza, todo eso, porque la ciudad está... No, y lo de algunas bicisendas me parece que tendrían que volar, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, Jorge Macri en esta radio dijo que estaban haciendo una revisión y que probablemente que empiecen a... Qué largo, qué larga revisión, ¿no? Sí, sí, sí. No, igual Nelson... Yo creo que tendrían que empezar ya a sacar, a sacar. Sí, sí. Estuvo con Bavi. Este es el Nacho Orteri de la gente. Sí, claro, sí. A sacar, a sacar. Pero han hecho cada estupidez en la gestión anterior con la bicisenda. Nosotros lo marcábamos. Hay bicisendas hasta en el living de tu casa. Entrás a tu casa y capaz que hay una bicisenda... En el baño también. Sí, sin un análisis técnico serio. Lo que pasó en la Avenida Libertador. No, es tremendo, es tremendo. Sí, sí, sí. Es digno de, bueno, de una evaluación más hecha. Sí, sí. Mamarracho. Sobre los motivos. Sospechosa de negociado. Sí. Por pasar de una de las cosas que, ya no más, pero en aquel momento más caliente de lo que hacía, cuando me tocaba viajar por ahí, iba contando la cantidad de bicicletas que aparecía. Porque decís, bueno, mirá, hay 100 bicicletas por cuadra, vos decís... Justifica. Como ve. No, una, dos... Yo, hay lugares donde no las puedo contar porque no hay. No, no hay. Y de gente, no de gente que, por decir, bueno, para trabajar, bueno, no, de gente que lo usa para hacer ejercicio físico, que está en el problema, pero no es para usar la vía pública para eso, ¿no es cierto? No, no es para un medio de transporte. Y vos no podés trazar una política pública en función de algo que es marginal. Obvio, obvio. La mayoría de gente en esta ciudad no va a trabajar en bicicleta. Sí, sí, sí. O la que haré, sí, sí. No guste más, no guste menos. Ahora, hay un tema de la limpieza. Nos queremos parecer, perdón, Lucas, nos queremos parecer a Holanda, perfecto, buenísimo, de acá a 50 años. Primero hay que hacer más líneas de subte, hay que hacer un montón de otras cosas y después poner el tema de la bici. La bici es complementaria, no puede ser el medio de transporte elegido en una ciudad tan grande y tan amplia, tan extensa. No, con respecto a la limpieza, Nelson salió Macri con Babi el miércoles y lo que dijo es que yo no lo había pensado así. Hay negocios que cerraron muchos, fundidos, y que la mugre de la vereda que se junta con todo, dice que a ellos les corresponde limpiar la calle y no la vereda, entonces que está más sucia por ese motivo. No, no, no es así, yo no llegué a escuchar esa parte, no es así porque nosotros caminamos por la calle, digamos, por donde yo vivo no hay negocio, la mugre no es de negocios que cerraron porque ahí no cerró ningún negocio, así que, digamos, no hay más, es un tema. Sí, yo creo que la ciudad no está bonita, la limpieza no se está destacando y lo de las bicisendas es una herencia, pero hay que advenarla más rápido. No, seis meses ya, me parece que es momento de empezar a sacar bicisendas y es momento de que algún sector, ya que hablamos de la gestión, me parece que hay una parte de la gestión de Jorge Macri que arrancó muy rápido, que arrancó bien, y hay otra partecita que tal vez no depende políticamente directamente de él, que está en todo gabinete a hiloteos y que hacen otro tipo de juego, entonces hay que tomar las cartas en el asunto. A ver, en temas, en tema orden en la calle, me parece que hicieron un buen trabajo junto a Bullrich, porque los piquetes están controlados, ese tema, bien, cultura también está bien, las otras áreas que vos decís, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que el tema de la limpieza arrancó muy mal y que ahora ya de a poco le están encontrando la vuelta, pero hay sectores que se ven falencias, por ejemplo, en el tema de, no el espacio público en sí, la limpieza, sino el espacio público respecto al uso, el uso del espacio público, hay muchas cosas que están feas, que no están engranando y que eso sí, bueno, no sé por qué está ocurriendo ahí. Sí, sí, y ha habido un avance del espacio público, que ocurrió, por supuesto, en la época Rodríguez Larreta, muy fuerte en muchas zonas, que vos decís, bueno, esto, que genera... Mirá, el otro día vi una cosa, es decir, viste que hay ahora una gran cantidad de mesas y que están ahí en la calle, que habían aparecido al principio como consecuencia de la pandemia. Claro, pero le ganaron terreno en la calle todo el tiempo. El otro día ocurrió, casi atropelló a una persona, que se bajó, un señor más grande que no vio porque no podía pasar por ahí donde estaba, hay que pensarlo. Claro, que ganaron ese terreno de facto, digamos. De facto. Como por uso y costumbre. Porque si se tiene que controlarlo. Por ejemplo, perdón, el transporte, volviendo al tema del transporte y demás, hay un tema con el transporte que tiene que ver con la planificación, después, por ejemplo, hay problemas con los semáforos, siga, siga, nadie se ocupa de nada, veo mucha preocupación en el tema fotomultas, siga, siga, no pasa nada, y en algunas otras cuestiones hay gente que ocupa media calle y no le dicen nada, doble y triple fila, no le dicen nada, por eso veo desorden, veo desorden. Hay desorden para una administración que dice, dijo, vamos a instalar el orden, que hace falta como tal, ¿no es cierto? Agarró para mí un fierro caliente Jorge Macri, ¿eh? Claro, mirá, es verdad, pero también él se puso una meta alta que era ser superador de Macri y de Larreta, entonces esa meta alta, yo creo que, ¿sabes qué le falta? Le falta que muestre su propio carácter, qué quiere de su administración, que setee esas metas, veo que este mes se han despertado con el tema de la seguridad del 9-11, pero me parece que le falta setear su carácter y una nitidez en lo que es su gestión. Que pasa algo raro, que no pasaba hace mucho tiempo, que con la irrupción de mi ley, la ciudad quedó como una especie de isla que no es ni el gobierno ni la oposición, y que en esa zona difusa también le quita visibilidad política, si es que él no muestra de qué es capaz políticamente. Su carta de presentación tiene que ser la gestión. Entonces, y aparte es el único distrito que le queda fuerte, que le queda al PRO, entonces le cabe esa bandera porque si no lo que genera es que termina tapando la única vidriera que le queda al PRO. Sí, 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 efectivamente. Entonces eso es complejo también. Sí, es muy delicado porque además él se encargó ya cuando era miembro de la administración de Rodríguez Larreta de pronunciar la diferenciación en la campaña, porque veíamos muchas cosas de la RETA. El tema de las bicicendas y demás y muchas otras cosas, lo que al menos genera algún día severa la sospecha de negociados, porque eso es una de las cosas que también está ahí implícita porque vos te encontraste con algunas cosas que vos decís, ¿esto cómo se explica en el contexto de las necesidades de la ciudad? Y que aparte Horacio había enfocado sus dos últimos años de gobierno de la ciudad en su objetivo de ser presidente. Así es. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Totalmente, totalmente. Y esa parte hoy en la interna del PRO todavía no se están haciendo cargo de eso. No, claro que no. Que yo sé que no les corresponde porque Horacio está en otra cosa, está pensando en su casamiento, pero les quedó... No, y en otro partido está pensando ya, ya no piensa en el PRO. Bueno, yo creo que ya... ¿Sabes cuándo empezó a pensar en otro partido para mí? Cuando le quiso dar la ciudad a Lustó. Y con lo de Schiaretti. Sí, claro. Porque es lo mismo que están pensando. Para mí un poquito antes. Para mí cuando decidió desdoblar concurrente la ciudad de Buenos Aires... Creo que coinciden en el polo que arma Guillermo Seita también. Sí, sí, claro. Bueno, será una parte más de minorías. Porque no tiene otro destino. El gran destino que tenía él era esa equivocación. Ya lo hemos hablado. Sí, lo que pasa es que quiso llevar a su espacio... En soledad. En ese momento, en soledad. Por supuesto. Nadie se animaba a decirlo. No, no. Había mucho correctismo también del periodismo, ¿no? Pero acá siempre lo dijimos. No, no, nosotros éramos una pequeña islita. Había mucho correctismo de decisiones estratégicas. Como al discurso lo dominaba el progresismo, K y no K. Sí, sí. Cuando salías a decir, chicos, ¿no ven que la sociedad se corrió a la derecha? Creo que te escupían por poco. Sí, sí. Que estabas loco. Que eran tus deseos. No, no, son tus deseos. No es así. Y yo decía, pero chicos, miren que sumás uno más uno da dos. Que mezclás el amarillo y el azul y sale verde. Claro, claro. Decían, no, no, está mezclando mal. Sí, sí. Entonces, ¿viste? Y pasó. Pero sí, sucedió. Y lo que marca Ignacio, y marcamos, y que marcamos, nosotros lo decimos porque lo dijimos en su momento, y acá se vio que efectivamente nosotros y la radio teníamos esta conducta. Pero toda la plata que puso Rodríguez Larreta, toda la movida para invisibilizarla, Patricia Bullich y demás, fue muy fuerte. Tremendo, tremendo. Fue muy fuerte. Y alguien que me dice, no, Cristina me dice, Patricia es nación. No, no, pero yo digo, la ciudad más nación en las manifestaciones callejeras hacen un trabajo conjunto. Sí, sí, lo hicieron, lo hicieron. Porque corresponde. El otro día metió por esa gente la policía de la ciudad. Claro. Y en la ciudad, vos antes tenías... Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. El operativo de las 14 toneladas de piedras. Sí, claro. ¿Cuál fue el problema de ese operativo? Que Patricia y Larreta chocaban en cómo hacer el operativo. Sí, claro. Y cayeron 14 toneladas de piedras. Mirá la importancia de coordinar... En realidad no chocaban. Había alguien que no quería intervenir, que era la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese era el choque. Claro, claro. Sí, sí, que no chocaban en el sentido de... El choque era que uno quería reprimir y el otro no. El otro no quería hacer nada. Quería no tener problemas. Porque el otro lo que pensaba era en su campaña presidencial. Claro. Todo lo hacía Rodríguez Larreta pensando yo soy el próximo presidente de la República en algún momento para el PRO cuando se vaya a Macri, no reelige más y demás. Mirá cómo le salió. Claro, pero le hablaba a otro electorado. Sí, claro, obvio. Porque el electorado que lo tenía que votar a él no era el electorado que le hablaba. Pero lo va a votar el kirchnerismo ahora, ¿no? Es una ironía, ¿no? Está claro. Pretender que... Pretender siendo Rodríguez Larreta, tantos años al lado de Macri, y dirigente encumbrado del PRO como era en ese momento, que lo que hiciera el kirchnerismo era una... No, una... Era una idonez. Era pescar en una pecera... Vacía. Vacía. Sin agua, sin peces, sin nada. No, no, y además el hecho de cortarse... Pero cuando él desdobla, que el quiebre se produce ahí, ¿no es cierto? Cuando él desdobla la elección en la Ciudad de Buenos Aires, no, digamos, se ve que todo lo que estaba ahí... No, eso fue un desastre. No, digamos, porque además no solamente el hecho... La concurrente, las dificultades que le trajo a la gente. Sino la forma, porque puede ser que yo... Sin avisar, sin hablar. Esto lo discutimos, bueno. Por la espalda. Por la espalda nadie sabía nada de una cosa así. Nadie sabía nada, Macri no sabía. Macri se enteró por esta radio. Sí, sí. Pero es peor. Saben cómo fue eso, ¿no? Macri leía en los diarios. Macri leía en los diarios que había un desdoblamiento con el que canalizaba la reta. No lo compraba. Hay algo... Un día no se escucha. Le pregunta a uno de sus asesores y ahí le dicen, mirá que eso va en serio, de verdad. Sí, sí. Y por eso Macri sale ese día enojadísimo con la reta. Pero hay algo peor. Que muchos hablábamos con las fuentes, las más importantes, y nos decían, no, no hay opción, tiene que hacerlo así. Y después, cuando nos ponemos a leer la Constitución, él siempre tenía la opción. Sí, sí, claro. Pero hubo 24 horas donde nos dijeron en la cara, no, 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 no puede ser de otra manera. Entonces decimos, che, bueno, no es que lo jodió, no había opción. Y después cuando te ponías a leer la Constitución porteña, había opción que podía ser la elección acoplada a la nacional o diferente. Ya se había acoplado. Exacto. Ya se había acoplado. Ya se había acoplado. No, es una historia impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y yo digo, lo que costaron las campañas. A mí, ¿sabés qué me sorprendió? De esos equívocos de Horacio, que siempre fue un tipo que se adelantaba lo que iba a ocurrir. Es decir, había un problema político en el gobierno de Macri y él estaba siempre adelante. Acá fue al revés. Él no vio una realidad que la estaba viendo todo el mundo menos él. No la vio. La reta siempre decía, che, está pasando, hay un problema en el gobierno de Macri. Y la reta era el que claramente entendía qué pasaba. ¿Qué pasó para que...? Yo no lo puedo entender y todavía no lo puedo creer. Quizás se empezaron a creer sus propias encuestas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, a veces los entornos, ¿vieron el problema que son los entornismos? El problema, los que se creen más figuras que la figura, que es el presidente, el jefe de gobierno, el gobernador, son terribles porque le venden una realidad. La persona, como está aislada de la sociedad todo el día porque está en su micromundo, compra eso y termina ofreciéndole eso a la sociedad. Y la sociedad tal vez está en otra cosa. Hay un emperador romano que tenía todo el tiempo un ayudante al lado que le decía, sos mortal, sos mortal, sos mortal, para que no se creyera realmente que era un dios. No sé si era el de las... Y lo echaron, lo mandaron. Marco Aurelio. Lo mandaron de tercer candidato a consejo. Marco Aurelio. Sí, sí, pero son historias del poder. Siempre me acuerdo una vez, en el contexto de esto que ustedes están narrando, me lo conté una vez en el canal, creo que iba al programa, no sé si a dos voces a la red, entonces no sé por qué salió la conversación, ¿no? Entonces le digo, pero ¿por qué no se dejan de pelear con Patricia Burrich? Estamos más unidos que nunca. Entonces, a mí me surgió una... Le digo, mire, le digo, con esa mentira va a llegar poco lejos, ¿no? Le digo, pero ¿te acuerdas que te decían? No, esto no es una pelea, era una rinia. Bueno, en fin, qué lindo viernes estamos pasando todos juntos. Sí, que eso es lo lindo, de la radio, ¿eh? Mira, que nos ponemos a hablar, parecemos esas vecinas que toman mate en la cocina. No, y bueno, hasta ahí, ¿por qué? Hasta ahí, ¿no? Porque la realidad te genera esto, ¿no? Sí, y esa señora que quería salir con vos. Qué lindo. Mándale un saludo. La Susana, Susana. Él le manda un beso. Y yo le mando un saludo a Cris también. Más votado, vamos, qué lindo. Más votado. Atención, Vox. Más votado, sí, obviamente. Qué lindo la pasada. El, 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 the man of the man. Ay, qué divertido. Me hacen gracia. Lindo fin de semana, Crisina. Un placer. Se dan por el programa, Cris. So, good. The man between us. You inspired me with desire. You've got me voodooed. You knew you had power. You picked the hour when the moon was full of bump. I was...